Capítulo 12 La vida que merecemos Las cosas están yendo a peor Parece que ya empiezan a entender a los bichos Otros lo hicieron y murieron también Es tarde, vámonos Pero... Es que no se trata solo de la isla, Hugo Tenemos que irnos, solo condenaremos todo Tenemos que llegar al barco Qué pena que no he podido resolver el... El puzzle de los molinos Está muerto Ah, una antorcha, esto me vendrá muy bien Lo siento Sí, y yo Venga, vamos a cortar Bien, ahora avanzaremos con cuidado Sin correr riesgos estúpidos Hugo, si te notas raro, avisa al instante Sí Qué ganas de salir de esta roca Vamos, al puerto, venga ¡Eh! ¡Mi lady! ¿Qué pasa ahora? ¿Son los invitados de la condesa? ¿Están eritos? No Tengo órdenes De escoltarlos a todos A palacio En realidad, ya nos íbamos Hay invitados ¿Quiénes? Dime Su madre Y un chico Ah, pues claro ¿Crees que nos va a regañar? No lo sé Deberíamos ir Ha pasado mucho Sí No podemos evitarlo más ¿Quién me lo iba a decir? Solo una madre tiene ese poder sobre alguien Muy bien ¿Sabéis qué? Iré al puerto a preparar el barco Venid en cuanto podáis Toma esto Pase lo que pase Que no se apague ¿De acuerdo? Sí Ten cuidado Tranquilos Aprendí de vosotros Guíenos ¿Qué vamos a decirle? La verdad Tenemos lo que buscábamos Y la culpa es mía Yo te protegeré Mi héroe Rápido Antes de que vuelvan ¿Resistirá el palacio, señor? Por ahora El conde le ha abierto las puertas a la gente Pero hay tantos muertos y heridos Lo hemos visto Cuidado Retroceded Es como el otro que vimos El que estaba roto Sí ¿De dónde lo han sacado? Mientras estéis dentro de esta línea Estaréis a salvo Pero fuera Sin luz Sí Lo sabemos Ahora Estás a salvo ¿No tenéis previsto evacuar? Aún no Hasta que no reagrupemos a todo el mundo, no ¡Ida al puente! ¡Debemos aguantar! ¡Más fuegos en el camino principal! ¡Deprisa! No dejéis que las llamas se apaguen ¡Me echo una mano! ¡Aparece una herra! ¡Echadme una mano con esto! Las ratas ganan terreno por el flanco este ¡Necesitamos antorchas! Deberían evacuar Sí Es imposible derrotarles ¡Hay que mover a los enemigos! ¡Y no hay pertenencias! Puede llevarlas dentro Vale, lo entiendo ¡Buena suerte! ¡Cabad trincheras junto a las murallas y llenadlas de brea! ¡Que no dejen de arder! ¡Una brecha puede ser el fin! ¡Y si las ratas entrarán en el palacio! ¡Daos por muertos! ¡Avivad las llamas! ¿Habéis reparado ya el pistón? ¡Necesitamos este carro en las murallas ya! ¡Otro más! ¡Cállate! Esta cosa es tan antigua que podría explotar Hay heridos aquí No es muy agradable El niño igual debería apartar la vista ¡Ya he visto la sangre! Aún así, procura no mirar ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay más! ¡Me brazo! ¡Está ardiendo! Son los que han sido mordidos ¡No! Sí Pronto se extenderá ¡No es posible! ¡Ya está! ¡Déjalo marchar! ¡No! ¡No! ¡Entre los ramos! ¡Tienen más heridos! ¿El hijo también vendrá? Decían que el hijo nos traería días de luz ¡No esta carnicería! ¡Silencio! ¡No es momento de discutir! ¡Son niños! ¡Bendito sea el conde por estos alimentos! No es mucho, pero hay que extender los suministros Recemos porque esta pesadilla termine pronto ¡Esto es culpa mía! ¡Shh! ¡Por favor! ¡Esta no es sino una prueba del hijo! ¡No has de perder la fe! ¿De verdad las ratas son el anuncio de su llegada? Con cuidado ¿Por qué los mata? Lo mismo dijo Tranquilizaos Alabadlo Rezadle ¡Mami! Amigos ¡Ay Dios! ¡Estáis vivos! Madre Ven aquí Por favor, ven aquí ¡Madre! ¿Cómo estás? ¿Tu cabeza? Mi cabeza está bien ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro Pero dime ¿Es todo verdad? ¿Es la isla? ¿La de tu sueño? Hubo otro portador como yo ¿Otro portador? Sí Sucedió en el siglo VI Un niño llamado Basilius Él estaba encadenado En una prisión de la orden diseñada para él ¿Cómo? Creo que se asustaron cuando llegó a su último umbral Y le separaron de su protectora Lo encerraron allí para Contener lo que pasaría a continuación Una nueva plaga En el siglo VI ¿Qué? La plaga de Justiniano Sabíamos que estaba conectada a la mácula Pero Entonces empezó aquí Con el tal Basilius Pero no fue culpa suya Él estaba Solo y asustado Sí Madre El magíster Bodén dijo que Hugo está condenado Pero eso es lo que cree la orden Por el tremendo error que cometieron con Basilius Si hubiera tenido a su protectora Como Hugo con nosotras Creo que no le habría pasado nada Tú piénsalo Los últimos meses en el camino El tiempo que ha estado tranquilo Todo iba bien Estaba bien Es cierto Creo que si nos asentáramos en algún lugar seguro Y viviéramos en familia La plaga se detendría Con el tiempo Seguro que dejaría de empeorar El miedo nubló nuestras mentes ¿No es verdad? Salvo la tuya, protectora Sí ¿Recuerdas nuestra casa de la montaña? Allí estaremos bien Seremos grandes y altos Siento interrumpir El conde os reclama ¿A mí? ¿Ahora? Pero si ya nos íbamos Es el conde de Provenza, mi lady Sí Te esperaremos Por ahora estamos mejor aquí que fuera Está bien Llévame con él Sígueme ¿Sabes lo que quiere el conde de mí? No Pensé que estaría ocupándose de asuntos más urgentes Verte debe de ser un asunto urgente Ten compostura Son tiempos oscuros Y él está tocado Como muchos de nosotros Vale Descuida La puerta principal es segura por ahora Pero la muralla oeste sigue siendo débil Si las ratas entran No podremos evacuar a los heridos Pero quiero saber de dónde vienen Así que enviad exploradores Si averiguamos cómo frenarlas, detenerlas o mandarlas al infierno Habrá merecido la pena Señor La chica está aquí Bien Esta guerra es distinta Pero sigue siendo una guerra En marcha Y tened fe Esto aún no ha terminado Sí, señor Ven, te necesito Muy bien Conde Veo que ha sobrevivido a esas bestias Por poco Siento Lo de tus tierras Un señor sabe que la paz no es eterna Pero confieso que, tras años de guerra Tenía la esperanza de que ésta lo fuese Lo entiendo Las cicatrices son aún muy recientes Invaden la mente cuando necesita reposo Lo siento Yo... No No Es justamente eso Es normal Creo yo Cierto Mas no por ello podemos evadirnos cuando suena el clarín de la batalla Sí Os lo suplico, hermanos No temáis Las ratas son heraldos del hilo de las ascuas Pronto volverá a nosotros ¿De verdad viene el hijo? Las señales están ahí ¿Se refiere a las ratas? No solo las ratas Ven Compruébalo tú misma Sí Emily quiere al chico, Amicia Lo siento, pero ya está segura ¿Segura de qué? De que tu hermano es el hijo de las ascuas Ella lo quiere, por lo tanto debes morir No, no, escuche Están totalmente equivocados con esto Su culto Con todo Probablemente Porque me lo inventé casi todo Y lo hice por ella ¿Qué? Los padres de Emily La destrozaron hasta que intentó quitarse la vida envenenándose Así que la traje aquí Le mostré la historia del hijo de las ascuas No solo creyó en ella Sino que la convirtió en esperanza para la gente Le contó una mentira ¿Qué estás intentando? ¡Acepta tu destino! ¡Maldita seas! ¡Ojo! ¡Corre! Vale, se ha dañado el brazo que usa la onda ¡Vuelve! ¡Vuelve con ellos! ¡Corre! ¡No la perderé! ¡Por ti no! ¡Muérete! ¿Dónde vas? ¡No te lo daré! ¡Muévete! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No entiendes lo mucho que hay en fuego! ¡Vete al infierno, animal! ¡He intentado ser paciente! ¡No! ¡No! ¡No te lo daré! ¡Te encontraré! ¡Y te mataré como a un perro! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡Cómo salgo de aquí! ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? ¿El pápido, no? ¡No es eso! ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! ¡Que no te vean! ¡Tú y yo! ¡Vamos! ¡Debo moverme! No, 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 no. ¿Me va a pillar? ¡Claro! ¡Ahí estás! Tenía que haber pasado al otro lado antes. ¡Debería haber una forma de volver arriba! ¡Me ha fastidiado el hombro! ¡Me duele! ¡Cuánto ruido! Lo has querido por las malas. No hay tiempo. ¡Rápido, corre! ¡Te oigo! ¡Miedo te hace torpe! ¡Déjalo atrás! ¿Dónde has ido? ¡No podrás esconderte siempre! ¡Escóndete! Ven aquí. ¡Vamos! No te estás acorralada. No te pares. ¡Tú puedes! ¿Qué? ¡Maldita! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya tonterías! ¡Te encontraré! ¡Me entrenaron para esto! ¡Basta de juegos! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¿verdad? ¡Yo puedo aliviar tu dolor! ¡Confía en ti! ¡Cállate de una vez! Admiro tu instinto de supervivencia Se nota que has pasado por mucho Hace que esto sea aún más emocionante No hay salida Vamos, sigue Hugo, madre, Lucas Ellos son lo único que importa Vale, así Bien, una puerta está ¿Dónde has ido? Por aquí Silencio La puerta, tengo que encerrarlo Es inútil escogerte, no tienes a dónde ir Vale, a ver si Puedo hacer Yo supongo que lo que hay que hacer es esto Después de tanto rollo Tiene que ser esto ¡Voy a un motor! Amicia, no te escondas ahí detrás Dale ¿Dónde puedes estar? Sé por dónde andas Te encontré Maldición, ¿a dónde has ido? No, tengo que volver a hacer lo mismo No te resistas ¿Dónde has ido? Es inútil esconderse No tienes a dónde ir Vale, a ver si ahora me da Más tiempo para abrirla Creo que eso lo voy a tener que hacer dos veces ¿Dónde está? Vale, ahora la pregunta es ¿De qué ha servido esto? Ahora al menos A lo menos Me da a mí que con una sola Era suficiente No tenía que haber hecho las dos, eh Increíble Me recuerdas a los viejos tiempos A mí Ahora te veré Allá donde fluye a tu sangre Por favor Por favor, que termine esta locura No puedo No, despallezcas Hugo, se lo van a llevar Madre, Lucas Sácalos de aquí Aunque duela Aunque duela Dolor Es todo lo que tienes Lo conoces bien Así que úsalo Úsalo contra ellos No tengas miedo Sí, has fracasado Pero este niño nunca fue tuyo Lo siento dentro de mí Hugo no curará tu pasado No llenará tu vacío Morirás Como todos No Lo amaré Brillará Más que el sol Repelerá la oscuridad Y yo seré una madre Viendo los primeros pasos De un dios ¡Cállate! ¡Esta nunca será tu familia! ¡Amicia! ¿Cómo es que sigues viva? ¿Dónde está Hugo? ¡Vamos dentro! ¡Ve, corre! ¡No! ¡Amicia, no! ¡Por fin! Lo siento, mi amor Es una gran luchadora Y ahora No rechazaré esta invitación Me has sorprendido Impresionante Eres algo único Te enfrentas a mí Creyendo con toda tu alma Que puedes Derrotarme Y puedo No tendrás a mi hermano ¡Qué dedicación! ¡Sí! Un fuego arde en tu interior Pero una llama sin disciplina No forja un soldado Lo consume desde dentro No soy soldado No soy soldado Lo sé Luchas porque no te queda otra elección Yo elegí esta vida Por eso tú fracasarás Hablas mucho, cobarde Corrige tu postura Ponte firme Ponte firme Agarra bien la espada La deshonras No luches para defenderte Lucha para matar Y conquistar Sigues siendo un cobarde ¿Quién te crees que eres Para desafiarme? Soy Amicia De Run Cállate Y no me arrodillas de nadie ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Lo ves? Claro que te arrodillas ¡No! ¡No! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! De una madre a otra Basta de juegos, Víctor No hemos venido para esto Lo siento La guerra le pasó factura Sí Deja llevar a veces Te admiro Tus hijos son fuertes Como vuestros lazos Con su edad Deseaba esa clase de amor Pero no se trata de eso El amor debe compartirse Una luz que debe Brillar sobre el mundo entero Tal es el sino del hijo De las ascuas El amor mata a Emily Pero cuando te des cuenta Ya será tarde Por ahora Será rápido Estoy orgullosa de ti ¡No! ¿Amicia? ¿Mami? Me siento raro ¿Amicia? ¿Amicia? ¿Lukas? ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? Cuando Hugo se entera De que la madre está muerta A ver lo que le pasa A ver lo que pasa con las ratas No No Esto no Mi cabeza ¿Esto es un sueño? No No lo es Es real Hay gente ¿Qué hacéis? ¿Emily? Mi pequeño Deberías volver a la cama Hugo Lo has matado No No Te llevo a la cama Víctor Llévatelo ¿Quieres? Señor Debemos irnos Llegaremos a ella por dentro Eres tú Eres tú Ya lo sabía Emily Iré a por ti No ¿Qué estás haciendo? Por favor No Sería una mejor madre Sería una mejor madre Necesitas más Necesitas más ratas Por favor No sé lo que tengo que hacer Apunta un objetivo Y pulsa Para enviar la rata Vale Vendrán por la sangre Vendrán por la sangre Dejen a la condesa A toda costa Ahí tienes la sangre Que se nos copan las ratas Toda la tierra Nos estamos castigando Sigue así Hugo Bala ¿Qué? ¿Qué es eso? Bala Vendrán por la sangre Vendrán por la sangre Vendrán por la sangre Cállate Vendrán por la sangre Vendrán por la sangre Vendrán por la sangre Matad a esa maldita cría Por hacerse fuerte Sí Vamos Venid a mí Dadme vuestra sangre No Están demasiado cerca Vendrán por la sangre Sigue así Cada vez vienen más mal ¡Lo ven! ¡No! ¡Te voy a devorar! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No puedes, no puedes! ¡Ya casi estás! ¡No! ¡Sabes! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Te toca a ti, Emily! ¡Ahora derramaremos tu sangre! ¡Emily! ¡No! ¡No! Señor, debemos irnos. Es muy tarde. ¡Suéltame! ¡Suéltame! La gente le necesita, señor. Vosotros jamás saldréis de esta isla. Será vuestro fin. ¡No! 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 ¿Hamicia? Amicia, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Hugo! 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 ¡No! ¡Hugo! ¡Habla! ¡Diálogo! ¡Hugo! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos bien. Tú también. Estamos bien. Estamos bien. ¡Suscríbete al canal!